La brisa del mar Cálida y sensual Juega con tu pelo Besa tu piel de coral Aguelito cielo De mi tierra tropical Así como la brisa besa tu piel La arena Y la carne de arena quema tu cuerpo Bailando todas las olas con su vaipel Morena Mirando las palmeras me traer recuerdo Así mi alma sueña Besa tu boquita Juega el censo al caribeña Tú eres tan bonita Dame tu calor Tienes sirenita Eres ardiente como el sol Peña morenita Así como la brisa besa tu piel Canela Y la carne de arena quema tu cuerpo Bailando todas las olas con su vaipel Morena Mirando las palmeras me traer recuerdo Así mi alma sueña Besa tu boquita Cujas en su vaipel Muerza bonita Dame tu calor Esa sirenita Eres ardiente como el sol Peña morelita Goza y baile a Madrid Con los número uno de Colombia Muerzaide Muerza Hora Muerza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.